Buenos días, hoy es la sesión número 13 de la Comisión de Agencia de Cultura, siendo parte del 5 de febrero a las 11 horas con 11 minutos, vamos a dar inicio a esta sesión. Le voy a pedir al regidor Luis Arturo, si funge como secretario, y aquí el doctor Medina se está en un evento representando a la Presidenta Municipal. Entonces, pues le damos un saludo a la voz para que pase al punto número. Está en probaduría, justo y justo. Cuatro, nos informa que estamos cuatro asistentes de los seis, muy bien, de los siete, perdón. Perfecto. Entonces, hay coro, por lo tanto lo que tratemos aquí, los acuerdos que tomemos, tienen parientes de. Entonces, pasamos al punto número 3, perdón, el número 2. Propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Punto número 3, turno de la licenciada Berta Genovela Venegas de la Torre, secretaria particular, mediante cual permite la petición de la maestra Esmeralda Fonserrada, cosío, jefa del área de bibliotecas, en el que solicita apoyo para la contratación de una persona para la Biblioteca Pública San Martín, de la Cabecera Municipal, por un horario de 8 a 16 horas. Punto número 4, solicitud del licenciado José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura, para que se autorice a ejercer el recurso destinado a la regla, Presidente del Paticlán. Punto número 5, puntos varios. Punto número 6, la suerte. Muy bien, si se te puede aprobar el orden del día, por favor, lo mismo. Muchas gracias. Entonces, El turno nos llega por parte de la licenciada Berta Genovela, secretaria particular de nuestro presidente, donde nos solicita que autoricemos una contratación de una persona para el servicio de la Biblioteca Pública San Martín, en la Cabecera Municipal. Esta esta petición que nos turna la licenciada Levita, es porque le llega por parte de la maestra Esmeralda con cerrada cosía. Desde que inició la administración, yo visité la biblioteca y este, pues en un recorrido que hicimos, vimos la necesidad de personal. Hay equipos de cómputo, hay el manejo de los libros, hay que cuidar, hay que capturar, o sea, hay muchas actividades, ¿no? Nada más están dos personas. De repente una se va a capacitar, o algo a Guadalajara, o algún otro municipio, etcétera, y este, se queda una zona, ¿no? Entonces, hay un taller, una en recepción, la otra en el taller, entonces no hay quien entreguir libros, no hay quien prende computadoras, o esté checando, etcétera, ¿no? O sea, revisamos muchas cosas y vimos la necesidad de una persona. Sin embargo, nunca nos ha llegado la solicitud. Yo escuché como ha regido el presidente de esta comisión y les dije, la comisión estamos en la mejor disposición, nosotros no autorizamos personalmente, pero sí podemos apoyar a esta necesidad, este, pues viendo, si realmente es una necesidad real o es una bendición, ¿qué le hagas por meter a alguien más, no? Entonces, bueno, físicamente, yo lo vi, sí se necesitan, pero yo les dije, pues pídanos, ¿no? Siempre todo esto debe ser puesto. Entonces, pues finalmente llega esta petición, que le llegó al presidente el 24 de diciembre. Entonces, hoy no lo están durmando, ¿no? A nosotros nos llega el que fue... Bueno, a la otra, aquí está. Entonces, este... Pues la idea es... La petición viene de parte de la maestra jefa de las bibliotecas, a la presidenta municipal y la secretaria de Noronía. Entonces, bueno, y yo los pongo en contexto, yo vi que sí lo necesitan. Sin embargo, en el entendido que yo tengo, esto tendríamos que turnarlo a la oficina mayor, o a la comisión de administración. ¿Estamos? Ay, caray. Estamos viendo, sí, caray. Sí, de hecho, aquí para reafirmar también, la biblioteca cuenta con equipos para personas con discapacidad. Tienen, por ahí, unas impresoras de radio también. Entonces, también, el que no cuenta con el que hay que ser pendiente, cuando alguien da un bus, ¿verdad? Pues sí, disminuye la tensión para... Yo, que hago uso, pues, con algunos jóvenes de esos espacios, de repente, sí, se ve, pues, que tienen que hacer varias cosas para poder... Sobre todo en ese horario, donde la cuestión de la atención a la escuela, la atención a jóvenes que salen, un horario salen, es como un horario que sale dentro del horario escolar todo el día. Pero no hay salen. Porque anteriormente estaba una chica y ella, o sea, atendía las dos cosas perfectamente. O sea, ahí les ponía, le he dicho, le revisaba hasta que estaba caminando y revisaba a ver qué están haciendo los chicos que van a ir a la computadora, qué es lo que están viendo y qué están bajando. O sea, no las dejaban ingresos. Y lo sé porque yo tomaba clases en la clase de la cultura y la batería que me tocaba, o si sabía antes, a veces me metía a la biblioteca. Sí. Y sí estaba una chica y sí veía todo eso, y hasta la gente que no sabía, hay mucha gente que no sabe aplicar a la computadora que lo daba. Pero sí, a mí me gustó, o sea, a mí me gustó ahí porque realmente él me gustó. No, 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 no. Mira, les mencionaba yo que desde el principio de la administración yo hice una visita a las bibliotecas, ¿ya? Pero en ese en específico vimos la necesidad de que sí, a lo mejor no se necesita la persona. O sea, cuando están las otras, pues a veces no hay mucha gente. Entonces, bueno, pero de repente sale una capacitación, o hay tarea de papeles, o algún evento a otro municipio, o otra biblioteca, o este, una está incluyendo ayer, la otra recepción, entonces como que de repente sí se necesita a alguien más que esté haciendo, por ejemplo, lo que tú decías, o lo que le hicieron a la mesa tú. Es una importante idea de lo que están viendo. A mí me la necesito. Y había, te digo que me lo comentó, una persona adulta que todos los días iba. Ajá. Estaba utilizaba la dinámica del periodo, pero no hacía ninguna de ellas. No daba un punto en la misma. Sólo todo esto es una biblioteca. Sí. Entonces, bueno, lo que yo les mencionaba a los regidores es que, finalmente, no es… o sea, nosotros lo vemos aquí como una necesidad, pero nosotros no determinamos si se contrata o no se contrata pero como comisión sí podemos apoyar la petición ¿verdad? y decir entonces yo creo que subieron es tomarlo pues yo creo que la comisión dice, perdón nos estamos necesitando la la contratación de una una persona más en la biblioteca San Martín nosotros creo que en la comisión de cultura que la reservamos a su pero si podemos apoyar el que se vea yo creo que si ustedes lo estiman pertinente y tienen los elementos suficientes para decidir si la pueden derivarlo al oficial mayor para que él a su vez luego o sea lo tomamos directamente si era directo al oficial como es un tema no nada más una persona o sea el tema del equipo con presupuesto con todo el grupo o sea el desarrollo no podría ser nomás así tendría que analizar si es viable porque aquí solo están formando nosotros y eso es donde ya se hace lo que hace aquí se oprimen a nosotros nosotros nos formamos a otros y entonces aquí es donde ya van a empezar si ya van a terminar aquí pero no es nosotros o sea bueno yo es una manera yo quiero pensar que lo que se quiere o lo que se quiere ver es que si se hable de su estima en referencia si se necesita la persona porque luego también a veces a lo mejor habemos todos quienes dicen que estoy bien que todo el mundo quiere simplemente o sea el presidente de la comisión ya visitó ya vio la necesidad aparte de lo que nosotros podamos medir con usted entonces yo creo que pues ya el visto bueno si se cree pertinente que yo la verdad tiene mucho que no subo a la biblioteca y cuando estaba la biblioteca ya les a ver la carta juntas pues a lo mejor sería más personal y es a lo que es donde les estaba dando ese personal ese cual y a ver también yo creo que de repente en la red de bibliotecas del estado del malísimo había un apoyo que no andaba el estado y a algunas personas creo que se les pagaba no sé si no me necesita si no necesita la persona no se le va a pagar esa bueno sé eso sí sé ese pago se le hace a las de agrega porque dice la biblioteca la biblioteca y es que está en la primera en la segunda y son los dos mil y no mil la persona y si quiere que se le dio a visitar es federal eso le da a los dos que no le ha pagado en un sitio pues habrá que ver la ventana de salir a ese país y la ventana pues entonces eso no puede terminar de que se le da un mal con el centro que se le da porque la de la la visita de todo eso sí porque en la biblioteca de ellas es nómina federal me acordó de no es exacto gracias gracias entonces estoy listo de recorrer primero que se llega al cuarto de turnar la previsión de la maestra de la maestra de la maestra de la biblioteca al área donde se llama yo para que se integre y se diga con información y se presente a la comisión de la ministra y que se presenta la comisión de la ministra porque la de la maestra se separaba por eso a la mejor hay hasta el recorso esta tarde y los está buscando no posiblemente hubiera que dar en esa operación el poder que se justifique en el sitio que decía el mayor que conoce un fútbol todos los asuntos del personal todos los apoyos además hay una parte que ahorita me dice nada más servir para que justifique en el sentido de la necesidad porque si se quiere que ver cuáles son las actividades que es la biblioteca y cuál es el personal que encuentra y cuál es la carece que se tiene porque si repitamos a las actividades del ayuntamiento la mayoría necesita personal la mayoría necesita la mayoría tiene necesidades sin embargo como hemos siempre dicho pues que la necesidad la verdad no alcanza para vivir todos no alcanza para vivir todas las necesidades y seré importante si eres estudiado para ver la liabilidad de que se realice su comportación que oficiera para yo justifique la necesidad de hacerse que lo van a que los pericantes no tenemos el programa con el conocimiento de los procesos de los procesos que se les da y cuál es la carencia que se tiene el sentimiento de lo que está haciendo para que ya entre la comisión y la comisión de hacienda o la comisión de hacienda determina la contratación con eso y la regala la regala está allá sí exactamente muy bien pero nunca y yo les digo lo mismo o sea todo usted solicite las puertas por escrito no más por ser alguien en algún momento en el que no saliste por escrito no quiere decir que vaya a ser perfecto nosotros vamos al punto número 4 punto 4 su estudio es licenciado José Francisco Zandoval López director de arte y cultura para que se autorice a crecer el recurso destinado a la carrera de gestión desde el 4 muy bien nos llega una solicitud de un tema que ya habíamos visto por lo menos de manera formal lo vimos a la hora de la elaboración del presupuesto cuando nosotros pedimos retirar el presupuesto ¿se acuerdan? sí bueno pedimos los el tiro pero si le pasó cuando seamos a recargar el presupuesto felicitamos que se indicaran pero siempre lo pidió que se dejara y ahora estamos viendo que se debe que ahí está bueno primero que se autorice la constitución de las pintoras Juana Elisa Villanueva Santos Mariana de Andabarba Gabriela de Andabarba Norma Leticia Peña Andrete y Claudia Padilla Barba esto para que ellas realicen las pinturas al óleo de cada expresidente y eso es lo primero lo segundo es son 60 obras costo por cada obra realizada determinada de 4 mil pesos dando un total de 240 mil pesos que será interrogado del proyecto 102 patrimonio cultural de este patrimonio a partir de 513 bienes artísticos culturales y científicos del recurso 10 y 100 y pues tercero que se utilice para que la forma de la obra de las pintoras se haga perfecto asimilar a Zavalli aquí nos presenta nada más una copia una copia de oye pues ahí dice ¿cuánto son ya 60 presidente? pues aquí nos estamos visitando 60 a Zavalli entonces a ver pero tengo una duda por ejemplo aquí hay varios los van a volar a mitad si es que tenemos un tamaño van a ser los de hechos como este tamaño por eso sería que les decía que se hable o sea yo supe que estaba muy chiquito sin antes sin antes preguntar y el chiste es ayer se le ha acercado la galería toca es claro ok y bueno es para mi padre pues se proyectó pues se proyectó en el camino a los presidencias interinos yo supongo que sí yo también lo marco ¿sabes? 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 está mencionando expresiones de servicios pero sí señor lo contiene es que deberíamos saber o sea yo no lo digo pero ¿cuánto? ¿por cuánto? ¿está? ¿no va a la pintura? ¿cuál te va a dar el marco? claro o sea lo que yo siempre les he dicho o sea no se vale que aprobemos cosas que están aprendiendo ya de aprobamos entonces sin conocimiento de qué es lo que estamos aprobando qué es de cuánto es cuánto si es las dudas que tenemos ¿cuántas? ¿cuántas? ¿de Cristi? ¿de Gary? ¿de algún de ellos? de todos tengo ¿de Gary? ¿de Gary? ¿como? ¿cuántas? ¿qué es lo que se dice? ¿qué es lo que se dice? ¿qué es lo que se dice? yo tengo un número de Gary ¿de Gary? sí también el de Cristi y también el de Cristi el de Cristi ¿qué es lo que se dice? ¿qué es lo que se dice? ¿qué es lo que se dice? le va a hablar en el estado de gracias oye ¿de la oficina? es que ¿sabes qué? bueno tenemos la costumbre de marcarle todo un enorme a su celular y cuando en caso rentable estaba o sea yo prefirio yo no prefiero lo hostia ¿ CHICO? si yo que estoy aquí por lo final le he fundido puedo sellar pero sí Cristi ¿quién haặc lo que ustedes dicen? ¿qué ponen con gente de Cristi? ¿qué ponen con gente de Cristi? ¿qué proposition o sea? ¿qué ponen con gente de Cristi No lo voy a decir, porque me estaba resolviendo, es el que está teniendo con ese tema, cuando no se pueda saber, ¿quién es el que movía en este momento para el vecino? ¿Por lo más bien? ¿Espacio para el vecino? Recuerden que el vecino, el vecino, el vecino, el vecino, el vecino, el vecino... Estamos viendo el punto de solicitud de las pintoras que pintarían las obras de los expresidentes al orden, entonces nos están surgiendo algunas dudas o varias dudas, saludos a todos. Saludos a todos, Francisco, buen día. Lo que pasa es que el punto dice nada más que autorice ejercer el recurso, pero no viene qué es lo que va a hacer y todo. Ah, ok, entonces aquí nuestro presidente de la comisión nos va a ir viendo qué es lo que se va a hacer, exactamente. Muchas gracias, Francisco. Mira, Francisco, las dudas son las siguientes, tenemos los nombres de quienes serían las pintoras, tenemos el monto que son 240 mil pesos, que estarían a partir de 513, del recurso 10100, del proyecto 102, y tenemos dudas sobre... dice que son 60 obras. La primera pregunta es, ¿ahí están todos los presidentes en esos 60 obras? Bueno. Bueno. Ok, nosotros no contamos con esa lista, no contamos con esa lista. Entonces, por eso surge la pregunta. Dentro de esas 60 obras están todos los expresidentes desde el inicio. Entonces, bueno, ya no lo estás aclarando. Sí es bueno que nos faciliten otra copia de esa lista y dices que la habían mandado, aquí no la tenemos. Y la pregunta es, ¿de ese periodo que tú marcas, 1800, qué, perdón? 83. 83. De 1983, ¿todos los expresidentes incluyen los interinos? Todos. Todos. Desde esa fecha hasta la actual, todos los que han sido presidentes por el último voto. 54. De ¡Suscríbete al canal! Ok, bien, otra pregunta que tenemos es, aquí dice que son pinturas al óleo, pero no tenemos el tamaño, el formato. ¿20 pinturas? Ah, le dije, aquí nomás tenemos 5, ok, los nombres de las pinturas sí tenemos. Muy bien. Bien, el costo de la obra dice que es 4 mil pesos por obra, este, ese costo es solamente el cuadro no maneja macro, ¿verdad? Ok. Bien. Esto sería el primer paso. Esto sería, es que si lo subimos así, que ya se mete el cerco, con este, con este dinero que se tiene alcanza para todo. Esto sería nada más, ok. Entonces, esto sería nada más para las pinturas. Posteriormente, este sería el primer, la primera fase. En la segunda fase se verá, pero sí hay que mencionarlo como primera parte de lo que se va a hacer. Porque si no, después, ya se autorizó la cantidad y no se completa. Entonces, sí es importante que mencionemos que es la primera fase. Sí, o de qué consta. Qué de lo que consta. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, director. Bueno, ya. Hasta luego. Bueno, pues, perfecto. Entonces, este, le agradecemos por tomar la llamada. Saludos. Gracias. Muchísimas gracias. 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 la viente en un anteproyecto nosotros ya checamos el organizado, si faltara podemos preguntar, bueno, siempre queda en el vacío muchas preguntas y el problema es que el proyecto es como ahorita, nosotros vamos a hacer un gasto de casi 4 millones de pesos pero que hace falta un trabajo en cantidad porque comprar los bancos y comprar los bancos, se pueden mostrar las cotizaciones continuas y decir una primera etapa sea este, son tantos gastos y la segunda etapa es este y son tantos gastos, y es tanto tiempo que se va a entregar 3 o 4 meses o 2 meses para que te dara un trabajo bien hecho, de repente hasta conocer la historia de estas personas son jugadores central que tienen una fotografía, una fotografía que a tal personaje le dice así parece, no, no se parece agradable pero es importante conocer usted la conoce, no, no estoy completamente de acuerdo yo no desconozco y si es importante, se me mande a una muestra, ven aquí hizo a Víctor y Turbe o hizo a quien se yo y de quien me dice si se parece pero no, 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 no se desgasta no se desgasta no se da mucha información y lo importante es para tomar decisiones, no hay poder más grande que la información y eso, yo me gustaría que fuera no, no se desgasta si va a ser el 2, 3 o 3 no nos da mucha información a nosotros yo estoy de acuerdo con el regidor si les parece eso que queden de acuerdo que nos complementen esa información a través de hasta los unos retratos ya tienen uno para que le han dado un foto y el retrato como un laboral oficio y se lo voy a hacer por escrito porque siempre quedamos aquí que nos manden si no nos subimos entonces Eva les pido de los datos humanos si ustedes pueden aprobar el punto expuesto siempre y cuando nos manden una información que estamos solicitando si no yo no subo el punto hasta que hasta que lo cumplen estamos de acuerdo muy bien, muchas gracias entonces pasamos al punto número 5 3 segundos varios no sé si pero me habló una persona se llama Carlos que había replicado un normal odicio y yo no soy un punto de eso por eso me puse por un también de para que no me 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 no no serán los niños que están allá acá no 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 ¿alguien más tiene algún punto? bueno entonces pasamos al siguiente punto que es la cárcel muy bien entonces siendo las 11 horas con 43 minutos estamos por terminada esta sesión de revisión